Hola amigos, mi nombre es Fernando Rojas y te doy la bienvenida a mi canal Callejeros TV. El día de hoy voy a hacer un nuevo tutorial enseñándote a cómo crear un documento utilizando nuestra nube o el Google Drive como se llama. Así es que amigos, no te pierdas este video y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y tenemos que ingresar a nuestra cuenta de Gmail. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo acá abierta mi cuenta de Gmail y lo siguiente que vamos a hacer amigos es entrar acá en estos puntitos. Vamos a darle un clic y vamos a entrar a nuestro Drive. Listo, ya ingresé a mi Drive y lo siguiente que tenemos que hacer es darle clic en nuevo. Luego vamos a darle un clic acá en documento de Google y como ustedes pueden ver, amigos, se ha abierto el procesador de textos de Google Drive. Acá podemos crear un documento de la misma forma que lo creamos en Microsoft Word. Como ustedes pueden ver, tienen las mismas opciones. Tipo de letra, cambiar tamaño de fuente, negrita, cursiva, subrayada, el color. También hay para alinear los textos. Izquierda, centro, derecha, justificada. Hay también para colocar viñetas. Todo lo útil que necesitamos para crear un documento. Y bueno, amigos, lo más interesante de este documento o de este procesador de texto es de que tiene la opción de dictado de voz. Voy a entrar para hacer una prueba y demostrarles que sí funciona. Vamos a ingresar, amigos, acá en la lección herramientas y vamos a seleccionar, perdón, selección de herramientas y vamos a seleccionar dictado de voz. Bien, ustedes como pueden ver, acá nos salió un micrófono y lo único que vamos a hacer es darle clic y nada más que comenzar a dictar o hablar, amigos. Como ustedes pueden ver en la hoja de texto, mientras yo voy hablando, se va escribiendo en la hoja. Bien, amigos, como ustedes pueden ver, sí funciona. Y lo único que debemos hacer cuando utilizamos esta herramienta es en que cuando queramos utilizar el punto, la coma, el mayúscula, también el enter, tendremos que utilizar nuestro teclado, ¿no? También funciona con los números. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, sí funciona, amigos. Ah, miren, cómo cambió ahí, ¿no? Primero comenzó a escribir los números y bueno, después lo escribió en texto. Bueno, ya ahí corregiremos con nuestro teclado, ¿no? Y también otra cosa que debo resaltar de esta aplicación, digamos, es de que lo puedes guardar en tu computadora como un documento de Microsoft Word, amigos. O sea, tú descargas o guardas en tu computadora y cuando quieres utilizarlo, corregirlo, no sé, poner algo, decorarlo tu documento, puedes utilizarlo, el Microsoft Word y funciona de manera perfecta, ¿no? Como si tú... A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, lo dejamos ahí, como ustedes pueden ver, amigos. Sí funciona, sí funciona y bueno, voy a pasar ahora a guardarlo, como les decía, lo voy a guardar en mi computadora para poder utilizarlo con Microsoft Word. Vamos a ir acá, archivos y vamos a ir acá, en donde dice descargar y como ustedes pueden ver, amigos, acá nos da la opción de guardarlo con un documento de Microsoft Word. Ahora, le vamos a dar un clic. Listo, como ustedes pueden ver acá, en esta parte de acá, ya se ha descargado y a ver, lo vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir y nos va a abrir el Microsoft Word. Ahí está, bueno, disculpen. No está activado mi Microsoft Word. Pero bueno, ¿no? Para este caso, que es la demostración de que sí funciona, funciona, amigos. Ustedes pueden ver y podemos acá corregir, editar, como si estuviésemos en Microsoft Word normalmente, ¿no? Pero con esto no quiero decir que en esta misma aplicación no podamos corregir, ¿no? Como les de las opciones que tiene Microsoft Word también los tiene este procesador de texto, ¿no? Podemos corregir, utilizar acá. Como ustedes pueden ver, acá nos ha salido un error. Podemos seleccionarlo y corregirlo, ¿no? Y listo, ¿no? Tiene las mismas opciones, amigos. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos.